Bien, como se hace menester, hoy es día de los premios soberanos y hoy otra vez, otra vez, queremos hablar de los objetivos que tiene la premiación versus las expectativas de la gente. Qué bueno, Ariel, que la gente sepa que el elenco del Mañanero tiene por coordinación, subir a las dos de la tarde, todos vamos a subir nuestras invitaciones en conjunto, todos, a las dos de la tarde. Todos nosotros, pero es como que nosotros. Claro, como debe ser. Todas las vamos a subir y a decir si vamos o no vamos. ¿Para qué no se sube la invitación? Para que no se te azare en el camino. Nunca he visto en una premiación internacional nadie subiendo la invitación. ¿Es que eso es lo que yo no entiendo? Es que nosotros somos distintos y nosotros tenemos otra manera de ser. O sea, ella tiene su manera y nosotros tenemos, yo lo veo bien que suban su invitación. Porque esa es parte del estilo de nosotros. Y él echa baineo para que sea mal el que no puede ir. Tú estás sin estilo porque no te he visto nunca a ti subiendo ningún tipo de... Porque tengo otro estilo. Eso es lo que dije. Es lo que digo, tengo otro estilo. Entonces están los objetivos de la premiación. Así que cada parte del premio tiene un objetivo. Tiene algo que se le quiere mostrar al público, que se le quiere brindar al público. Pero el público casi siempre quiere otra cosa. ¿Cómo así? Venga, ven y hazlo tú. Por ejemplo, aquí está la alfombra roja. Ok. El objetivo principal de la alfombra roja no es más que darle su coba a los diseñadores. Claro. Todo el mundo preguntar, ¿de quién vistes? Michel Reynoso. Fulano de tal. Pero ese no es el objetivo de la gente. No. El objetivo de la gente es buscar a qué se parece tu vestido. Wow. Para hacerte un meme. Para hacerte un meme. Te le ponen una fruta al lado. Por ejemplo, Gaby mató con la lechuga el sábado. Sí, el sábado. Mató con su lechuga. Machu. Trending Top y la lechuga. Ella mismo asesó su mismo meme. Sí, lechuguió bien ahí. Trending Top y la lechuga. De todo el mundo está buscando a ver a quién o a qué personaje de los muñequitos de la película. ¿Tú te pareces? O si se lo puso alguien para ver un match. ¿A quién le quedó mejor? ¿A quién le quedó mejor? Sí. Si a ti en el 2018 o a fulana en el 95. Exacto. A ti sin cuarto y a ella con todos los cuartos. Exactamente. Y te ponen, depende a quién le quede mejor el vestido, le ponen sin cobrar, con cobrar. Ah, sí, sí. Los 30 y los días 11. Lo memean, lo memean. Sí, de una vez. ¿A ti no te han memeado? Ay, Dios, sí. Te han memeado, ¿verdad? ¿Te hicieron tú, mami? Sí. ¿Con qué? Otro objetivo. Con de todo. Con el tamaño. Una ropa tuya y otra de chimbada. ¿Cómo así? Con el tamaño, con ropa repetida. Es que vamos a la misma tienda. Y para ti el tamaño importa. No, al meme. Para el meme. El meme, el meme. La segunda pregunta que le hacen a la gente de la alfombra, porque si ya sabemos quién te vistió, ahora es importante saber cuál fue la inspiración. Ok. Ah, es verdad. ¿Están inspirados? ¿En qué está inspirado este vestido? Entonces, todo el mundo está esperando una respuesta sincera. Ajá. Que digan, yo no sé, fue fulana que nos vistió a todos. Claro. Ni idea. Eso es lo real. Yo no sé. Porque, ¿por qué no llaman al diseñador? Yanina le manda el vestido, pero no le manda la nota. Este vestido está inspirado en la temporada. Yo llevo un vestido propio para la temporada. Ya ni idea que sale. Un vestido tú llevas. Se ha orejeado, se ha dicho de qué va a vestir Mariachi Buda. O sea, se ha adelantado. Él la trajo de España. Subió su invitación, Mariachi Buda. Porque hay que decir a Mariachi. Él trajo su ropa de España. Dije que se parquea al frente. Y llama a los dos que estoy aquí. Sí, él subió la de Malvi y le cambió el papelito. Ay, Dios mío. Eso es normal. Él le puso, estimado Malvi Buda. Sí. Eso es normal. Se elbó la J y puso la M. Sí. Ok, seguimos. Otra cosa importante de la alfombra roja, ya no se ha reducido solamente al vestuario. No. Porque mucha gente se prepara para la alfombra roja y nada más piensa en el vestuario. Y hay una segunda parte tan importante como el vestuario. ¿Cuál? ¿En qué vehículo usted llega? Ay, Dios mío. Los vehículos, sí. Aunque no se hable de eso, es decir, todo el mundo se graba a la entrada. Sí, se fija. De tal manera que si ustedes no preparan el vehículo, vaya alquilando uno. Sí. Hay mucha gente que da ese servicio hoy. No, vaya alquilando un chofer porque el carro no se mueve solo. Pero a la gente no le importa en qué vehículo tú llegas. No. ¿En cuál tú te vas? Ahí es que la gente te va. Llegué con una limosina que alquiló Idelsa. Ajá. Pero Idelsa, ella para acá se me perdió. Yo regresé a un carro público. Con mi premio afuera y enganchado de mi público como mega. Los verdaderos camarógrafos están en la bomba de al frente del teatro. Dios. Ahí es que están los silgueros. Ellos están en la bomba ahí, esperando que den las 12 de la noche. El programa de los silgueros de la bomba. A ver cuáles son los que van a pedir que están así en la bomba. Otra cosa es, dentro de los objetivos de los premios, el Blancamp. El Blancamp no va este año. ¿No va? No. Sí. El Blancamp no lo hace bien después que termina la premia. No. Después de la premiación, que se va la gente a bailar y a fiesta, hay que ser el Blancamp. No, no, ese es el Blancamp. Ajá. Que ahora es diferente porque hay otra empresa. Eso tiene una marca, eso tiene una marca, Blancamp. Ah, ok. Y ya no está este año. Pero el objetivo de eso era... Tenemos un box este año. Ah, bueno. Un box de moda. Bueno, ok. En fin, esa parte que se hace es para dar a lucir el vestido en todos sus ángulos. Ajá. Exactamente. En todos sus ángulos. Y da la renuncia. Riddick y Magnolia. Sí. 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 ¿Me entiendes? Ok. Ok. Volvemos ese chiste. Riddick y Magnolia. No, 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 no. No han podido pasar este punto. Porque cada uno se corrige. Póngase de acuerdo el parqueo. Casi no puede ser. Pero pero es que está llamada bien. Adelante. Ok. Dios mío. ¿En qué quedamos? Pa' yo saber. ¿Vos o gran caja? Ninguna era dos. Ok, ya. Ninguna era dos. La mamá al dos, una taza de café. Y te la bebe. Ay, ya, ya. Bye, bye. Dios mío, qué defensa. Entonces luego de ahí, antes de pasar, va el soberano del pueblo. Soberano del pueblo. Sí, sí. Que tiene el objetivo de ver cuál es el artista más popular. Que deberían cambiar el nombre. No debería llamar soberano del pueblo, sino soberano de las redes. Oh. Sí, es verdad. Porque hay que tener data. Exactamente. Si la encuesta la hicieran en la calle, no ganaran la misma persona. No, realmente. Y hay que tener cédula ahora este año. Es con cédula. ¿Cómo así? Con cédula. Sí, el registro de votación era con cédula. Oh. Para evitar la repetición. Ah, claro. Para evitar que pase lo que pase en premio a la silla. ¿Qué pasa en premio a la silla? Sí, el Mozart, el del rival que él tenía. Ah, sí, sí. O sea, que ese premio se llama Mozart la para. Sí. Señor increíble. Y le ganó a Chedi. Pero por mucho. Otra vez. ¿Qué conste? Que el Api no subió nunca a Nassur. Y mandó a nadie a votar y estaba un pegado. Pero, pero venga acá, Luis. ¿Por qué? No tengo cero de el Api. La verdad, es verdad, es verdad, es verdad. La verdad debe ser dicha, no güero. Pero, pero mi amor. El Api no hizo esfuerzo y el pueblo se modabortó. Pero perdón, es que. El favor del Api con cédula. Él no necesita hacerlo. El rapero del pueblo. Los lapicitas son los fieles más fieles que él. Pero no tiene data. ¿Pero no tiene data? ¿Chedi qué? Una pregunta. Chedi tuvo que hacer promoción para competir con Mozart. Pero los que se han promocionado y los que no se han promocionado, todos han perdido. De Mozart. Ya. Ha apuntado por promoción. Señor, eso es como cuando nominan a alguien al lado de Juan Luis. Dime. Pero debieron poner, entonces, a competir a Mozart con un musicólogo. No, no cabe. No, no está ese nivel. No, lo que pasa es que las reglas es que hay que estar nominados. Los musicólogos no nominaron. Ah, bueno. Hay que estar nominados, entonces. Luego vienen los diferidos. La materialista no está nominada, ¿verdad? No. No, porque la que debió estar nominada fue la insuperable. Ninguna de la dos. Ninguna de la dos. El diferido está para hacer tiempo en lo que se recoge a la gente llamándola de la alfombra roja. Ay, no, no haga eso. Sí, es verdad. Sí, es lamentable. Es diciendo la pula no que... El que cae en diferido no vaya. Porque es una falta de respeto. Y si va... Porque tú estás dentro de la premiación. No daría el tiempo. No lo nominan. Ah, pues no, 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 no ponga ese renglón. Deben crear ese tiempo. No, no. Y hay un tiempo, un intervalo que la gente no calcula bien. Que es cuando ya se está acabando el diferido. Ajá. Es decir, el diferido le quedan como cinco premiaciones que se han retrasado. Ya todo el mundo entró en la alfombra roja. Entonces se hace un espacio con los dos presentadores principales de la alfombra roja hablando de lo que se acaba el diferido. Sí, es verdad. Que ese espacio sirve para que todo el que no es famoso le pase por atrás a la cama. Sí, se vea. Sí, se vea. Y el que se va a colar. Ese es su chance. El que va nominado de diferido hay que darle dos boletas porque no puede ir solo. ¿Por qué? Porque con el celular de él que él se va a subir. Ay, Dios. Claro, tú llevas una gente para que te graben. No, esa parte tiene prensa también. Señores, saludos para Gregorio Reyes y Ana María que están escuchando el programa. Son cineastas dominicanos. Ah, bien. Y por consiguiente... No hay un peso. Es el... No, sí. Y te recomendé. ¿Cuál fue el nombre que tú dijiste? Oh. Él escuchó mal. ¿Cuál fue el nombre? Sí paga. No, fue que él escuchó mal. Son apellidos casting. No, pero... Ah, ok. Pero, ¿cuál fue el nombre? No, pero yo no puedo creer. Él escuchó mal. Carlos Martínez, ¿tú me vienes a decir a mí? No, no, no. ¿Qué pasó con Carlos Martínez? Le queda hasta mañana de salvación. ¿Te cumplió? Sí, bueno, mañana yo te digo. ¿Te cumplió? Es muy bueno, muy bueno. Dime si te cumplió, eh. Mañana yo te digo. Te cumplió. Yo conozco a Carlos Martínez. Dime si te cumplió. Es muy bueno. Mañana tú me dices, por favor, dime. Y por último... A mí no me pongas seguros. No, no, no. Y no mero soberano. Ajá. Sí. La premiación más importante, ya sabemos cuáles son los favoritos, es el gran soberano. No es premiar al artista de la mejor trayectoria o del mejor año. Sí. Ese es el objetivo del soberano. El objetivo de la gente no es ese. ¿Y cuál es? En lo que entra el gran soberano, la gente va y se cambia para el gran party. Solo dejan el blanco ahí. Sí. De antres, sí. La sala siempre se queda vacía. Dejan el blanco. En ese momento. No pueden hacer un álbum. Deberían hacer algo que trancarle la apuesta a la gente. El que gana le habla a 26 gente. Yo creo lo siguiente. ¿El qué? Por eso yo sigo, mantengo mi respeto y admiración por René Brea. Sí. Hay que tener un público comprado ahí. Sí. Que anime. Porque hay un viaje de desabrio y desabría. Que van a la premiación a azarar. Pero bueno, eso lo hacen. Porque ellos ni se ríen. Hasta en las grandes premiaciones. Ni ven la premiación, no participan. No, no, no. Lo hacen. Lo hacen. Lo hacen. Espérame. La premiación de fuera. Tú ves los artistas. Porque el artista de aquí es aceitoso. El artista de aquí no le hace coro a los artistas. Tienen gente de producción. Tú ves los artistas de fuera que le hacen coro a la artista que está ahí arriba. René hacía lo del público ahí. Hay que tener un público ahí animado porque hay un grupo de gente de desconocidos que están ahí que es lo que van a azarar el premio. Eso hay que mandarlo para allá atrás, para allá arriba. René introdujo. Entonces el artista ganador está allá arriba atrás. No, mi amor. Hay que bajarlo entre cuatro. Entre cuatro y rompiendo 500 rodillas para poder salir porque está en el medio. No, no. Y René introdujo lo que era el professional sitter. Dígase, no solamente los que están adelante, sino el que se sienta relleno porque aquí hay gente que desde que se acaba su categoría se va. Sí, pero se va moviendo. Y es por René. René viene ahí. Son personas que se van moviendo. Exactamente. Cuando tú se para uno, viene esa persona y se sienta. Hay gente que le regalaron la boleta que yo no sé por qué, que no debe ser. ¿Me entiendes? Entonces están en sitio clave que cuando la cámara pasa, o se está metiendo la mano en la nariz, el pego en la nariz, o se está rascando los frijoles, o se está rascando así, aqueroso, o bostezando, o está la muchacha que está con el celular, viendo el celular y la premiación. No, mi amor, eso es una falta de respeto. Hay gente que son fieles al Soberano, que nunca faltan. Sí. Víctor Gómez Casanova. Tú no sabes, pero él siempre va. Es verdad. Es una ficha de... Él te promete y no te cumple, pero él va. Ustedes se la están fichando. No es así, no, pero ustedes se están llamando. Y no te cumple. Ustedes se están llamando. Igual que Miguel Vargas, que te promete y no te cumple. Son los dos igualitos, sí, sí. Son buenos. Sí, sí, gracias. Entonces nos vamos para una pausa. Sí. Ya te desahogaste. Zapete, te quedaste.